Amantes del tarot y de la astrología, hoy en Tarot Felino vamos a desentrañar los misterios del Zodíaco y explorar en profundidad las energías de uno de los mejores signos del Zodíaco. Esta no va a ser una lectura común, esta va a ser una ventana a un mundo lleno de magia y revelaciones para ti. Cada carta que revelaremos es un faro de sabiduría cósmica y juntas todas pintarán un retrato único de tu signo Zodíaco. Pero aquí está lo emocionante, si te quedas hasta el final te daré un consejo especial basado en tu lectura, algo que te ayudará a enfrentar cualquier desafío que se te presente. Así que, si quieres desvelar los secretos del tarot y conocer el mensaje de las estrellas para ti, te animo a quedarte con nosotros. Además, si esta lectura resuena o conoces a alguien de tu signo, compártelo este video. Dejanos un comentario cuántas más personas se unan a esta comunidad mágica mejor para todos. Así que comencemos este emocionante viaje y vamos con... Virgo Virgo, sí, la vida te ha cambiado bastante, ¿no? La vida como que últimamente, no, últimamente no, ya desde hace un tiempo la vida te está guiando, te está llevando hacia un camino que honestamente siento que no conoces, pero por algún motivo sientes que se tiene que dar. Sí, Virgo, o sea, mira, hay algunos de Virgo, algunas personitas de Virgo que literalmente tuvieron que cambiar de trabajo, tuvieron que cambiar de casa, de pareja, algunos hasta de amigos y de familia. ¿Cómo cambiar de familia? Pues sí, sí se puede. Sí se puede y solamente te quedas con los que literalmente aportan a tu causa y los otros, pues, para el recuerdo. Porque es que, Virgo, algo que pasó contigo y tú me vas a buscar el número 1055 en lo espiritual. Algo que pasó contigo, Virgo, es que... 1055, búscalo. 10, 5 más 5 y 55. Entonces, algo tuvo que haber pasado contigo, Virgo, porque es que la verdad, la verdad, la verdad, tantas cosas juntas no pueden ser casualidad. A mí la casualidad se me quedó en el otro pantalón, honestamente. Entonces, Virgo, tienes que mirar qué es lo que está pasando. Hay cosas que sí o sí tú tienes que dejar de hacer. Hay cosas que sí o sí tú tienes que dejar de gastar. Hay cosas que sí o sí tú tienes que dejar de pensar y de pelear, por supuesto. Si tienes que pelear por lo tuyo, dale. Pero si sobrepiensas y si tú piensas que todo el mundo te quiere atacar, si tú piensas que todo el mundo quiere algo de ti, si tú piensas eso, Virgo, honestamente, Pai, tampoco te voy a decir que no. Regálate a la voluntad de la gente, a lo que te quieran hacer. Tampoco. Pero sí es necesario de que normalices eso un poquito porque ahorita te sientas un poquito cargada, un poquito cargado de energías. Mira, nomás te sale nada más y nada menos que la carta del 5 de oros, te sale la reina de espadas, 8 de copas y 5 de espadas. Virgo lleva las cosas por la buena. Así pasó. Mira, a veces los accidentes pasan. De nada sirve culpar a la persona, de nada sirve echarle el agua sucia, de nada sirve ponerte a discutir con una persona que quieres mucho simplemente por un error. Ok, cometí un error. ¿Qué se puede hacer? ¿Se puede corregir? Sí y no. ¿Se puede corregir? Sí. ¿Para qué me estreso? ¿Se puede corregir? No. Ah, bueno. ¿Para qué me estreso? Ah, león. Pero es que tú no entiendes. Es que a mí sí me choca eso. Y es que la gente. Y es que no sé qué. Y es que ¿por qué tienen que ser tan descuidados? Y es que... Yo sé, mi amor. Yo sé. Yo sé. La gente va a hacer lo que la gente hará. Y Virgo, es momento de que tú te quites esa responsabilidad de echarte los problemas ajenos encima porque es que eso dejó de ser así hace mucho tiempo. Virgo, es necesario que tú te pongas a frenar los gastos. Siento que estás comprando muchas pendejadas, ¿no? O sea, siento que de repente estás comprando cosas que de repente no necesitas, comida que literalmente no necesitas. A veces Virgo come de gula en muchos casos. En otros casos no come para no gastar. Y esos son los extremos que necesitamos en este caso ondear para poder curar. Sí, Virgo. Honestamente es que últimamente... Mira, honestamente es que las personitas no van a estar como muy amigables, no van a estar como muy amistosas, pero también tiene que ver con tu energía. Sí, está claro. O sea, ambos estamos claros en eso, Virgo. Yo te entiendo. Hay gente que simplemente tiene cara de come mierda. Simple y llanamente. Es que no se puede hacer más. O sea, ya. Baila. Así quedó. Ahí muere. Simple y llanamente hay gente que tiene cara de come mierda. Y no van a sonreírte y no te van a hacer buena cara ni siquiera porque su vida dependa de ello. Porque en muchos casos depende de ello. ¿Cuántas veces, Virgo, tú te has encontrado el típico tendero con cara de culo que ni porque tú seas cliente te sonríe? Antes te mira feo. ¿Cuántas veces has encontrado al típico tendero que le molesta despachar un pedido porque él cree y considera que su sitio es detrás, sentadito detrás de la caja registradora y que para eso está la mesera? Entonces el tipo se ofende porque tuvo que despacharte un pan o un brownie o lo que sea. ¿Es que él piensa que él tiene que estar en la silla en la caja el que se va a poner a atender, por Dios? Hay gente así, Virgo. Hay gente así de idiota. Tú no te pongas a pelear con esa gente. ¿Qué tú ganas? Exactamente, ¿qué tú ganas, Virgo, cada vez que te pones a discutir con los demás? No me importa si es tu hijo, tu hija, tu papá, tu mamá, tu primo, el gato, el perro, la abuela, el que sea. ¿Qué exactamente? ¿Qué tú ganas, Virgo? ¿Qué tú ganas con las discusiones? ¿Qué tú ganas con estresarte? ¿Qué tú ganas con tirar la puerta detrás tuyo amenazando con que no vas a volver? Y muchas veces cumpliéndolo. ¿Qué muchas cosas has dejado atrás para ganar? ¿Qué estás ganando? Virgo, la verdad, es que lo miraba. Y esta frase sí que la he repetido en el tarot de hoy. Se la repetía Acuario, se la repetía Libra, se la repetía Aries, se la repetía Escorpio. Te la repito a ti. Virgo, es necesario de una buena vez que entiendas que nadie puede afectarte a ti. Lo que van a lastimar son tus expectativas, porque es que si tú estás esperando a que yo haga algo y actúe de tal forma, pues te vas a desesperar y te vas a decepcionar si yo no hago eso o actúo de tal forma. Entonces, Virgo, eso es necesario de que tú te pongas a la medida de no estresarte más por los problemas ajenos. O sea, ay, es que lo que pasa es que yo tengo tal problema. Ah, bueno, resúelvalo. Virgo, tú ahorita tienes muchas cositas en qué pensar como para ponerte de mártir por los demás. Sí, ti, mira, Virgo, tú eres una persona de gran corazón, porque mi medio cielo está en Virgo. Entonces, yo sé que Virgo es una persona de enorme corazón, pero que tu enorme corazón sea para ti primero. Ayúdate a ti para poder ayudar a otros. ¿Cómo tú vas a dar algo que tú no tienes? Y tú quieres ver a todo el mundo bien. ¿Cómo quieres ver a todo el mundo bien si tú no te esmeras por estar bien? Entonces, Virgo, llega el mandato divino, llega la orden del universo, en donde literalmente tú tienes que desenfundar de una vez tu espada, igual que la reina de espadas aquí la tiene, y con palabras muy bonitas, pero cortopunzantes, si se les busca, tú vas a tener que decirle goodbye a personas que honestamente sólo llegan a tu vida a perturbarte. Sí, así como lo escuchas, Virgo, esta es una excelente semana para eliminar a cuánta perturbación haya en tu vida social y en tu ambiente. Sí, algunas de esas personas que son perturbantes, porque no decir perturbadoras, porque pues ya lo tomas por otro lado, pero sí que te logran perturbar el ánimo y la buena vibra, la buena onda, o sea, se te marcha la buena onda cada vez que estas personas hacen o dicen algo. Eso se va a acabar porque esas personas literal lo único que necesitan es espacio. Y si son de tu familia, más todavía. Si son amigos, déjalos ir. Pero si son de tu familia, esos sí se pueden recuperar. No todos, y depende del caso, pero sí se puede. Peleas familiares y todo eso, parce. Honestamente, tú logras resolver eso, Virgo. Medio que te encuentras casi, 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 casi entrando en una discusión familiar. Y es ahí donde Virgo simplemente dice, ¿sabes qué? Esta canción yo ya la escuché antes y ya la canté antes. Ya sé cómo termina. Si tú vas a discutir por algo en lo que yo tengo la razón, estrellate tú solo, estrellate tú sola, yo no tengo tiempo ni genio para pelear, yo voy a darme una vuelta y ya vengo. Virgo se va por allá a trabajar, se va por allá a hacerse, no sé, a hacerse las uñas con las amigas, se va por allá de repente a jugarse un partidito de fútbol con los amigos, se pega ahí un FIFA, bacano, pero te vas por allá. O sea, cuando las personas empiecen a querer discutir contigo, Virgo, diles claramente, mira, yo no tengo ni paciencia, ni tiempo, ni genio para aguantarme estas pelotudeces. No quiero discutir contigo porque te quiero. Hablemos después y te vas. Virgo, excelente semana para ponerle los puntos sobre las ies a más de una personita. Ha sido un viaje emocionante explorar las energías de este signo zodiacal contigo hoy. Espero te hayas encontrado esta lectura tan fascinante como yo. Pero antes de que te vayas, quiero recordarte que la magia del tarot nunca termina y literalmente te puede aparecer cualquier cosa de acá en cualquier lado. Así que estate pendiente, pero déjalo fluir. Si te ha gustado esta lectura o conoces a alguien de tu signo zodiacal, compártelo este video para que más personas puedan beneficiarse de la sabiduría que ofrecemos aquí en Tarot Felino. Y además, déjanos un comentario con tus pensamientos y sugerencias. Tus palabras son nuestra guía. Y por supuesto, si te has sentido conectado con lo que hemos explorado hoy, asegúrate de ver nuestros otros videos. Hay un tesoro de conocimiento esotérico aquí en Tarot Felino que podría tener las respuestas que estás buscando. Así que no te pierdas la oportunidad de sumergirte aún más en el universo de la magia y la astrología con el tarot. Hasta la próxima y que la magia siga guiando tu camino.